Muy buenas tardes a todos, compañeros de la Siderurgia Soy Nia Rarlou y bienvenidos al capítulo número 9 de Pokémon GO Battle League Liga Master Y ya tengo puesta la ropa de deporte porque lo de ayer no era normal Ayer me costó sudé sudor y sangre para conseguir remontar un poco Bueno, remontar tampoco, avanzar un poco en esto Hoy me acabo de dar cuenta de dos cosas Bueno, una cosa es un poco diferente, ahora os la cuento La primera, mañana, día 20, que horas Jueves 23 de Abril, mañana, día 24 de Abril, termina la Liga Master Y yo pensaba que todavía me quedaba como dos semanas ahí para seguir picando A pico y pala y pa, 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 para conseguir ese rango número 9 Y próximamente 10, que es que si me está costando llegar al número 9 alucinante No me quiero pensar ni al... o sea, no quiero saber lo que puede ser el llegar al nivel 10 Así que, niños y niñas, mañana va a ser así Último capítulo de Liga Master, el décimo Vamos a estar hasta el día 1 de Abril con las tres Ligas Super, Ultra y Master A elegir y seguir con opción a subir de rango Y el día 1 de Abril volvemos a Liga Super y se resetea todo Absolutamente todo, volvemos al rango 1 y empezamos de 0 Bueno, de 0 no, porque hemos estado entrenando Con los torneos me he hecho un equipo bueno de Liga Super También tengo un equipo de Liga Ultra Podemos defendernos en las tres, creo Y hay que seguir mejorando Cada Liga, cada temporada vamos a estar un peldaño más arriba Y supongo que lo que queda ahora mismo es intentar ver hasta dónde llegamos Vamos a ver hasta dónde llegamos Si conseguimos en estos días, hasta el día 1 de Abril, conseguir llegar al nivel 9 Haré, cuando mañana termine la Liga Master Último capítulo de Master Haremos un día Super, un día Ultra, un día Master Pero atención, atención Para los que seguís estos vídeos Esto os interesará seguramente Y a los que siguen los de Pokémon GO en general también Algún día, ¿vale? Voy a hacer vídeo de Liga, de Go Battle League Pero en streaming, sí, en streaming Voy a empezar a hacer vídeos en directo de Pokémon GO desde casa Así que, sin más ni más, estar atentos Lo voy a estar anunciando todos los días en Instagram, en Twitter, en Telegram En el canal que tengo para las noticias y la información sobre los vídeos Así que, niños y niñas, sin más ni más, vamos a empezar el día de hoy Vale, sí, combates, lo que les decía Estábamos en 2, 2, 6, 7 de puntos de rango A ver que vengan por aquí Bueno, no sé dónde vienen No sé dónde vienen, la verdad Bueno, vamos a empezar Vamos a hacer los 25 del día Y el domingo, el domingo que lo haré en directo O sea, es que este finde va a ser la hostia, ¿vale? Este finde va a ser la hostia El sábado va a haber Community Day de Abra en casa Y lo voy a hacer en directo O sea, por primera vez en mi vida voy a hacer un maldito Community Day Que me encanta hacerlo en la calle En directo desde casa Y el domingo vamos a hacer el Go Battle Day 2.0 de Marill Pero en casa también en directo Bueno, en casa iba a ser también Pero esta vez lo haré en directo Repito, vamos a hacer los siguientes vídeos de cara aquí al fin de semana En directo Excepto el vídeo de mañana Que igual, bueno, igual si lo hago en directo por probar, ¿eh? No lo sé No sé No lo sé No, mañana no Porque mañana voy a hacer ya un stream en Twitch a las 10 de la noche Y... hostia, tío Llevamos 4 minutos casi Venga, vamos a combatir Mañana os quiero a las 10 en Twitch Vamos a hacer escudo Caza de Sainis Va a ser la hostia Venga, empezamos A ver si esta vez Podemos hacer más fácilmente los combates Espero no tener que tocar nada Vamos Bien, empezamos ganando Eso es buena señal Por lo menos de que no vamos a perder puntos Muchos puntos Venga Pues nada He perdido Solo he ganado 2 Y seguimos en las mismas, tío Me ganan por poco Vamos Bajamos a 258 2, 2, 5, 8 Ahora toca subir Toca Vale, venga Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca No, no Le quedan 3 Pokémon, tío Otra vez Otra vez O sea, otra puta vez Me voy a rendir Contra Kyogre y otro Pokémon No puedo vencer con Hitran Nada Me voy Muy bien, chicos Otra vez Dos derrotas Me estoy ilusiendo hoy O sea, estoy bajando Todo lo que avancé ayer Lo acabo de bajar Todo Todo Ahora me vuelvo al 248 ¿Verdad? Bueno, 51 Seguimos estando Por encima de 250 O sea, no sé qué está pasando, tío De verdad No sé qué está pasando De verdad O sea, tengo que cambiar esto Lo tengo que cambiar No puede ser Que me estén derrotando Tres victorias Ellos Y yo dos derrotas Tío No puede ser, tío No puede ser Hay que reaccionar O sea Me ha estado funcionando hasta ahora Pero de repente No sé por qué Todo el mundo me gana Por un puñetero Pixel de vida No puede ser O sea, no puede ser, tío Tercer set Y no sé qué voy a hacer De verdad os lo digo, tío Raikou es clave Pero es que ahora De repente no hay Kyogres Ahora de repente Los Kyogres no te los echan Cuando ven el Hitran No sé por qué No me los echan, tío No me los echan Igual ha sido casualidad, eh No lo sé No lo sé Yo creo que sí, tío Hay que votar Hay que tener un voto de confianza En este equipo, tío Y yo creo que Que se lo doy, tío No lo sé Y como no lo tengo claro Vamos a usar el equipo, joder Venga, seguimos Melmetal Melmetal, tío Qué odio le tengo al bicho este Qué puto odio le tengo Al Melmetal de los huevos Chicos, hay que cambiar algo, tío Me están dando por culo Pero hasta Hasta dentro, tío Me están dando Pero por el culo bien, tío No puede ser Hay que cambiar algo Vamos a cambiar, eh No Vale Después de esta Cambiamos algo Porque no Me están dando por culo, tío No sé qué pasa, tío De verdad no sé qué pasa No lo sé Me están dando por ahí, tío Por toda la puñetera espalda Vamos Otro quiobre de los cojones Ahora me saca Su puta madre ¿A quién? Nadie Estoy súper rayado, tío O sea, he pasado de ganar 3-2 o así mínimo A de repente no ganar Ni una puta batalla, tío No sé qué pasa Mis pokémons son buenos Mi estrategia quizá no No lo sé Estoy hasta las pelotas, tío A ver qué podemos cambiar Porque es que no No doy crédito, de verdad No doy crédito, tío El Raikou es anti-kiobre Y eso está claro Pero es que me jode en vivo, tío Me jode en vivo ¿Qué hago? ¿Pongo a Raikouaza aquí? ¿A repartir o qué? Es que no sé qué hacer ¿Qué hago? Hay que volver a cambiar De maldito De estrategia, tío Siempre que cambio Hay un cambio positivo ¿Pero qué meto? ¿Qué meto? Tengo un Darkrai también a tope El 100 No sé si meter el Darkrai Que también hace Pupa No lo sé Volver al Girarina No, es que es Tengo que probar cosas nuevas, tío También vamos Wine Le tengo a nivel 40 Snorlax Nivel 40 El 100 Podría usar Snorlax Vamos a probar Snorlax Lo que no lo tengo es con dos ataques Creo, a ver Déjame ver Déjame ver Buah Buah, ya no puedo cambiar Vamos a ponerle Por Hitran igual Entonces Raikou aquí no me hace falta Porque aquí Ahora le vences con Cualquiera de estos dos Entonces ¿A quién Quién te puede reventar A este? Giratina Igual otro dragón O incluso Togekiss Togekiss es otro tanque No sé qué decirte No sé qué decirte Giratina Togekiss quizá ¿Qué puede pasar si meto a Si meto a Si meto a A Giratina Nada, la verdad Es bien Creo que este puede funcionar Vamos a probar esto Por probar que no quede Total estoy Me están dando por el culo Pero Vilmente y brutalmente Así que da igual Voy a perder el rango Tío O sea Es que A este paso voy a perder el rango Swampert Buah Lo tengo con hiperrayo solo ¿Sabes? Bueno Más vale que me rinda Chicos O sea ¿Qué cojones tío? Vaya movida tío Aguanta Aguanta las hostias Porque Madre de Dios Lo tengo con hiperrayo O sea No lo tengo nada Pero nada preparado El Snorlax Nada Y a saber que ataque tiene Pero Mala pinta Otro más Uff Que mala pinta tiene esto Chaval Terremoto Hasta luego Chaval Hasta luego Le voy a hacer un ataque O sea No me voy sin hacerle un ataque No me jodas O sea Esto es acojonante Acojonante tío Joder El Snorlax tú Con hiperrayo O sea ¿Qué cojones me estás contando? O sea Es que voy a perder O sea Es que Es que voy a perder Voy a perder las 5 creo Nunca he perdido 5 Pues hoy va a ser el primer día O sea Acojonante Acojonante No Todavía no Cuatro llevo perdidas Cuatro No sé qué va a pasar Cuando pierda 5 Vamos a ver Vamos a ver ese Snorlax Contra ese Swampert Poco podía hacer Pero A ver Nuevo ataque 75.000 polvos Pues tú Bueno todo sea por Es que es un 100 tío O sea Es mi 100 A tomar por culo Siendo un 100 Si gasto Si no no Mira Terremoto es bien Terremoto es bien Y el otro pues que Golpe cuerpo le pongo O que coño le pongo A ver Vale Acabo de mirar Que esto es lo mejor Que hay para Snorlax Lenguetazo Que cargará más rápido Digo yo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Y fuerza bruta Vamos a ver que tal funciona Porque Último combate tío Del tercer set Y aquí ya me hundo del todo Me hundo del todo Buah No me lo puedo creer tío Voy a perder 5 de 5 5 Me retiro tío 5 Esto 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 va de mal en peor De mal en peor De mal en peor O sea Combate hasta que ganes Y que Ah Hasta que gane Dice Igual me tiro aquí 3 siglos tío No me convence el Snorlax nada No me convence nada el Snorlax Pero bueno Vamos a seguir El Snorlax me Me come los huevos No vale pa' nada Necesito un bicho atacante Tengo a Milatios 100 Shiny Por aquí Que podría hacer algo No sé Hay que aprovechar lo que tengo tío Tiranitar también está bien Pero No Mewtwo está bien Tengo a Mewtwo 100 Y no lo uso No sé tío No sé La verdad que estoy un poco harto de esto Todos los días me meto un palizón de la hostia pa' nada Y lo siento si estoy un poco Embajonado eh De verdad Tengo 200 de Salamence Cosas que no uso En fin Voy a probar una cosita Interesante Ya que no funciona un tanque de primeras Vamos a meter Un atacante Si pero claro Espérate Espérate Ahora Vale ahora sí Nunca me ha pasado esto tío Voy seis combates seguidos perdiendo O sea me van a bajar de rango directamente De lo malo que soy de repente ¿Sabes? No me lo puedo creer Siete batallas seguidas perdidas tío No me lo puedo creer Ocho batallas perdidas seguidas tío Eh ¿Dónde están los Melmetal que estaban todos los días dándome por el saco? ¿Dónde? No les veo Tengo a Machamp Y ahora de repente no hay ningún Melmetal Ni ningún tipo acero Nada Pues nada tío Son todo giratinas Vale Se me había ocurrido poner a mis dos giratinas 100 aquí Pero ya vemos que no Que no deja No deja Dos Pokémon iguales no se pueden jugar Pues yo que sé Es que me Hoy me he hartado un mogollón eh Hoy me he hartado Me he saturado Me he saturado Así que chicos Es que No sé si dejaré el vídeo por aquí tío No lo sé Porque es que Ya estoy sin motivación Ya no tengo De verdad que no No me apetece Es que me han quitado las ganas Totalmente tío Totalmente me han quitado las ganas No sé qué meter He probado todo lo que tengo Casi casi Y nada funciona No funciona tío Soy Debo ser muy malo No lo sé No funciona nada Voy a ver con Con Latios 100 Shiny Que igual me da suerte No lo sé No tengo ni idea tío He ganado después de 9 batallas tío Increíble Después de 9 con Latios 100 Shiny Mi gran Latios 100 Shiny Si no habéis visto el vídeo Lo tenéis aquí Eh Y esto es un A ver cuánto 2194 O sea hemos perdido Casi 100 puntos En el día de hoy Ha funcionado El vídeo No el Joder Ya no sé ni lo que digo Ha funcionado El este de los dragones Vamos a seguir A ver Igual el dragón Puro Es el El rival a batir No sé Si me sacan un acero Estoy jodido Porque ya vemos que solamente es desgaste 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 Menos mal que atacan rápido El vídeo de Latios es muy fuerte y muy rápido Porque si no No me como una rosca con este Ni de coña A ver Vale Vale chicos He decidido No rendirme Y vamos a acabar esto como sea O sea Voy a poner el equipo que tenía antes Vale Hemos hecho pruebas No tenemos por qué caer De repente en todas Hemos tenido mala suerte Simplemente considero que ha sido un día de mierda Y punto Y no pasa nada Volvemos a nuestro equipo de antes Que era Hitran Raikou Y Di Alga Y punto O sea Y ya está Y si hoy no gano Ya ganaré mañana Es lo que hay No tengo nada mejor Está claro que no Porque antes ganaba Uno o dos Ahora es que no gano Gano uno De diez Vamos Bueno Yo tengo que conseguir Un otro ataque Y ahora Raikou Ahí se va a ganar el puesto Raikou Cuidado Bueno Yo creo que Mira Con dos hostias Le venzo ¿Ves? ¿Le vences? Eh No me has dejado Hijo de puta Que cabrón Dios Es que ¿A dónde vas, tío? ¿De qué coño vas, tío? Injustísimo Esto es injusto De cojones Esta última Ha sido injusta De pelotas, tío Muy injusto Muy injusto Porque yo le iba a haber tirado El ataque Y no me ha dejado No me ha dejado tirarle O sea Injusta No, lo siguiente Injustísima, tío Injustísima Esta Esta última Ha sido injustísima O sea Y ya está Pues otra vez dos Bueno, pierdo diez puntos No pierdo cincuenta Como antes Y estamos dos ciento ochenta y cinco Qué bien Vamos bajando En retroceso Es guapo O sea, hemos subido Y ahora En picado En picado Y me dejan Otra ronda más Voy ciento ochenta De doscientas, tío Tenemos que ganar Por lo menos doscientas Antes de que acabe esta temporada Es así Vale, pues he ganado dos de nuevo Vuelvo a descender diez Y nada Así lo hemos dejado, tío O sea Todo este día Doscientos setenta y seis Ha sido descender Descender a los infiernos Ahora ya no me deja más, ¿no? No Ya está Pues, chicos Es lo que hay Día de transición Probando Está claro Que aunque no No es el mejor equipo del mundo El mejor equipo que tengo Es el de El de Joder, lo diré El de Hitran Joder, tío El de Hitran Raikou Y Dialga Es el mejor equipo que tengo Es el único que por lo menos Me hace ganar una o dos batallas Es que otros ni eso Otros ni eso Entonces Chicos Lo que hay Voy y me temo Mucho me temo Que mejor que rendirse Y decir paso de jugar Es seguir haciendo Y seguir haciendo Aunque bajes un día Un día puedes bajar Otro día ya viste Que subí un montón Y bueno, en fin Es lo que hay Un día en blanco Pero tampoco en blanco Aprendizaje Este capítulo Se puede llamar Aprendizaje Así que nada, chicos Nos vemos mañana En Twitch En los siguientes vídeos Y mucho me temo Que a partir de ahora El PvP Lo voy a hacer Muchas veces en directo Y lo voy a cortar mucho Porque es que Las batallas Si nos hacen Demasiado largas Y la edición del vídeo Es demasiado costosa Así que nos vemos En próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!